Nosotros reiteramos nuestra solidaridad con todas las víctimas de la violencia. Esta PNL trae a colación el crimen del 25 de enero de este año en Algeciras, donde fue asesinado Diego Valencia y resultó herido Antonio Rodríguez, cometido por una persona en evidente estado de enajenación mental. También nos recuerda el crimen de Torre Pacheco del año 2021, no 2022, donde falleció una persona, además de suicidarse el autor de los hechos, y lo mezcla con los ataques organizados de grupos integristas del año 2017 en las Ramblas de Barcelona. Es evidente que es, la verdad, un tema peligroso la radicalización religiosa, sin duda alguna, pero conviene no mezclarlo con otro tipo de problemas o de realidades que no tienen nada que ver. El concepto de seguridad nacional está dirigido a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Y, desde luego, el problema del integrismo religioso es una amenaza a la convivencia máxime cuando se mezclan religión y política. Conviene ser prudente y no utilizar estos problemas contra la comunidad migrante o la comunidad refugiada en España. La radicalización religiosa tiene ya más de mil años datada. Recuérdese la época de las cruzadas, cuando los pueblos árabes eran invadidos por las naciones europeas con la excusa de defender el cristianismo. O los crímenes de la Inquisición, que se cebaron en opositores políticos o en disidentes científicos, también utilizando la desafección religiosa, en este caso, contra el cristianismo. El señor Torquemada, que nos organizó una auténtica policía política del pensamiento en nombre de la religión católica. Y, recuérdese, la condena a Galileo por la Inquisición romana simplemente por decir que la Tierra no era el centro del universo, que fue condenado a prisión perpetua hasta su fallecimiento. Menos suerte tuvo Jordano Bruno, que fue quemado por la Inquisición por mantener que el universo era infinito. Y Valencia, aquí en España, la verdad es que también tenemos bastante tradición de intransigencia religiosa. En Valencia, en 1826, se ejecutó la última persona ejecutada por la Inquisición. Tranquilidad, señor presidente. Si pudiera usted llamar la atención, es que hay mucho escándalo aquí en la sala. Entonces, como decía, en Valencia, en 1826 se produjo la última ejecución de la Inquisición, donde fue ejecutado un maestro por enseñar a sus alumnos. Los casos de Miguel Servet, por ejemplo, que fue quemado vivo por la Inquisición protestante, en este caso, por Juan Calvino. También fue repudiado por la Iglesia católica. Y la verdad es que recientemente, este fin de semana, sin ir más lejos, hemos vuelto a asistir a un espectáculo de intransigencia religiosa, en este caso también evangelista, en un mítin del Partido Popular en Madrid, mezclando religión y política y generando un peligroso caldo de cultiva integrista. En esto de mezclar religión y política, la verdad es que el Partido Popular se parece bastante a Vox. No hay que perder de vista que la pastora, ya dirá maestra, ya fue recibida en la calle Génova por la dirección del Partido Popular, concretamente por el vicesecretario electoral del PP de Madrid, Jorge Rodrigo, el 15 de junio del año pasado. Esta señora dirige un centro apostólico, Cristo vive, se llama, donde ofrece milagros a sus feligreses, y a cambio de resistir al diablo en la mente o resistir al diablo en lo sexual. Condena como inmoral los actos sexuales entre personas que no están casadas, a la vez que ofrece cursos y procedimientos para curar la homosexualidad. Yo, francamente, creo, nuestro grupo, que el control del radicalismo integrista religioso es exhaustivo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la prueba de ello es el escaso número de incidentes y agresiones que se producen, en comparación, por ejemplo, con el terrorismo machista. Los señores de Vox magnifican el alcance de este peligro integrista religioso y, sin embargo, no realizan ninguna propuesta para garantizar seguridad nacional para acabar con la violencia contra las mujeres. Solamente en el año 2022, 49 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en la pareja o por su expareja. También dos menores fueron asesinados. Desde el año 2003 se han asesinado 1.200 mujeres en España y, en lo que va de año, ya van 11 mujeres asesinadas. La verdad es que nos parece que su propuesta solo busca apartar la atención de los ciudadanos de los problemas de violencia reales que padece la sociedad española, que en este momento no es otro que el terrorismo machista. Y por eso votaremos en contra. Gracias. Gracias al señor Santiago. Acepto el ruego. De todas maneras, es habitual en la sala. Es una cuestión de... Hay comisiones que son más silenciosas y otras que quizás sean más verbosas. En esta mañana ha sido el primer escándalo que se ha producido, ¿no? O sea, que no lo veo tan habitual, señor presidente. Que no lo he entendido. No me ha entendido. Bueno, me ha quedado grabado. No se preocupe si no lo ha entendido. La primera vez de esta mañana no es tan habitual que usted dice. Ha sido la primera vez de esta mañana. No, me refiero... El escándalo ante su absoluta inactividad. Señor Santiago, yo estoy encantado de que usted venga por aquí y tome la palabra. Solo faltaba. Lo único que le pido es que si quiere moderar el debate se presente a la mesa de esta presidencia y veremos entonces quién ha de estar al cargo del orden de la comisión. Sí, eso es lo que he hecho. Dirigirme a la mesa exactamente es lo que he hecho. Perdóname. ¿Qué es lo que he hecho? Dirigirme a la mesa exactamente eso es lo que he hecho. No, no ha hecho eso. No ha hecho eso. Ha reclamado con insistencia sobre un supuesto que he intentado ilustrarle sobre que en esta comisión, no en la jornada de hoy, sino en otras jornadas, y le ruego que me dé el beneficio de la duda, puesto que suele asistir más que usted a la misma, lo que usted llama escándalo o ruido ambiental es habitual, que en otras no me atrevo a decir si son más salientes o no, pero seguro que sí, y quizá de esas ustedes procedan. En fin, si quiere alguna cuestión más sobre orden de debates, con mucho gusto, pero ya en particular se lo aclaro. Cada cual tiene su percepción y estilo sobre el mismo. No, muchas gracias. Yo creo que ha quedado muy claro todo. Sí, sí. Demasiado claro. Gracias. 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 Gracias.